¿Qué canción quieres cantar? La Corazonada La Corazonada Este es lo más nuevo que traemos Muchas gracias por pedir esa canción Para cantar juntos Será un honor cantarla juntos ¡Adiós! Así se despide Christian Nodal Y la humildad que Christian tiene Es otro nivel En verdad es que cada vez Conocemos a Christian Nodal Y la manera de tratar a sus fans Y es que en ese momento Christian Nodal se estaba despidiendo De su público Ya prácticamente terminando Como todo un éxito en su concierto Estuvo pasando a este Gran fan Porque pues se ve que es un gran fan Que Christian Nodal Lo pasó a él En donde se encontraba Christian En el escenario Así que pues vean esta gran emoción Porque estuvo cantando El niño pues ahí con Christian Nodal Estuvieron cantando los dos Así que pues que Que humildad de Christian Nodal En verdad que mis respetos Porque no cualquier artista Hace este tipo De cosas Así que quédense a ver Este video Que está 10 de 10 Y no se van a arrepentir Porque hasta se siente la emoción De ver este video Yo no puedo gritar Leer un cartelón Y sentir Esta noche vamos a dejar las semillas Aquí en San José California Porque estoy seguro Que muchos talentos Nacen por acá Y quiero invitar El escenario Compite Que tenía el letrero Toda la noche Diciendo que quería cantar La corazonada Vente Chiché Un fuerte aplauso para Emilio López ¿Dónde está tu familia? ¿Con quién vienes papi? ¿Con tu mami y con tu papi? Fuerte aplauso para los papás ¿Qué canción quieres cantar? La corazonada La corazonada Este es lo más nuevo Que traemos Muchas gracias Por pedir esa canción Para cantar juntos Será un honor cantarla juntos Chiché Ahí va ¡Dice! Si No se equivoco Lo que sentía mi preso Se va La corazonada ¿Acaso viena el reso? Si Ya no vienes Sufriendo así Si Con la mano A la siempre pegadas Me pillo la botella Y es que pa' olvidar Lo que me da castigo Me deja Me dejaste tu beso Me dejaste tu beso La cama vacía Me dejaste tu beso Me dejaste tu beso Ya te conocí a los Me dejaste a liberar Que tú me has dejado Me dejaste las ganas Llámate bonerito Si me voy a estar mal Ya lloran ya lo explico No te hablo de mi Si te mola confundé Enamorarte de alguien Que no corresponde Tú me dejaste bien cabal Pero no me abuelito Dame una semana ¿Y qué? Porque estamos solitos Yo estaba haciendo planes Volando para los planes En tu mamá en la vida Y tú diciéndole mi vida a nadie Que nunca te va a dar como yo Que nunca podré ser como yo Ya no le pido Dios que vuelvas Sé la paciencia Pa' que no me duela Por lo que todo recuerda Si te llevo de ti Sobre todo Cuando estabas encima de mí Me dejaste tu beso Por todo mi miedo Me dejaste mal Me dejaste bien cabal Me dejaste bien cabal Me dejaste bien cabal Delante de alguien De verdad De que no te dejaste bien cabal De que no te dejaste bien cabal Si amaste un hijo De que no te dejaste bien cabal Que no te dejaste bien cabal Pero otra vez me quito Esta mala costumbre Enamorarte de alguien Que no corresponde Pero no me dejaste bien cabal Pero no me abuelito Ya de una semana Me dejaste bien cabal Me dejaste bien cabal Gracias S Rush De una semana Un poquito aliento Este juega Estoy subyendo swipe S схват carbón administrators ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!